¡Hola amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación insorpecedora a estos dos equipazos. ¡Empieza la acción! ¡Vamos! Solo tiene un gol de frente. ¿Para dónde meta? ¡Qué toque de habilidad! ¡Bartelona! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacen nada! ¡Llevo el clic! ¡Conocí! ¡No! ¡Dime! ¡Se está gustando! ¡Sí, sí! ¡Mamboos, gats! ¡Aquí tiene un grupo contra uno! ¡Me cuento! Hay un guardamita. Amigo. Espectacular el puerto. Pobrecisos. ¡Qué alta, blablabla! Entra bien y recupera el valor. ¡Qué alta, blablabla! ¡Qué alta, blablabla! ¡Qué alta! ¡Qué alta, blablabla! ¡Qué alta, blablabla! ¡Qué alta, blablabla! ¡Qué alta, blablabla! Aquí tienes la ocasión de gol, parador. Y el empate gracias por eso. El descanso empezará, agarrador. Pues ese gol, tremendo, hundra hecho. Regresamos al encuentro. ¡Viva! ¡Madre de amor hermoso! ¡Penazo de 800! ¡Bien! 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 Una jugada espectacular. Aquí estamos de nuevo... ¡Bien! 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 ¡Duel! ¡Bien! 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 2-1, continúa el espectáculo. Últimos 30 segundos antes del intermedio. Y es falta bastante clara, diría. 10 segundos y llegan al descanso. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y el partido no se decanta claramente para ninguno. Estoy seguro de que la segunda parte no nos detraugará. Así que ni se os ocurra... Se reanuda el partido. ¡Vamos! 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 Y la colocación para el increíble del portero. ¡Vamos! 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 Espectacular el puerto. ¡Vamos! 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 ¡Fantástico el campeonato! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Es gol! ¡Gol! 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 Se reanuda el partido Se pasó de continencia Falta Se reanuda el partido Arranquemos el partido Y uno, 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 uno Penas de situación Muy lejana del partido Barcelona ¿Queréis que digan que son su losos? Marrido 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 Espectacular El puerto Y le tiene el guardadito Robo de categoría Gran entrada Fantástico El campeonato El campeonato El campeonato Solo quedan 60 segundos ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Gracias.